¿Quién hace esos ruidos? ¡Ay, tu puta madre! ¿Qué tal gente? Bienvenidos todos a The Mortuary Assistant. Bueno, bienvenidos a este nuevo jueguecito que os traigo por el canal. Se trata del juego completo, básicamente gente, porque esto es una demo. Es una demo de un juego que recibiremos, si no me equivoco y no recuerdo mal, en primavera de 2022. De momento han sacado esta demo. Es un juego de... básicamente es un morgue simulator. O sea, somos trabajadores de una morgue, tenemos que hacer lo típico, examinar cadáveres, mirar a ver las heridas que tienen, la posible causa de la muerte y demás. Pero todo esto no es simplemente ir examinando muertos y muertos y muertos y ya está. Aparte el juego tiene como cosas paranormales, tiene cosas chungas. No os quiero decir mucho para no espoilearos, pero ya lo vais a ver a lo largo de este vídeo. Repito, os lo traigo completo. De momento el juego es una demo, pero en primavera del año que viene se supone que se vendrá el juego completo. Y ya digo que tiene bastante buena pinta, nada. Os dejo que le echéis un vistazo por vosotros mismos. Y poco más people, os dejo abajo como de costumbre mi canal de Twitch. Lo tenéis en la descripción, como ya sabéis. Y nada más gente, The Mortuary Assistant, espero que os guste. Pues gente, se viene The Mortuary Assistant. ¿Qué es esto? ¿Qué vamos a jugar hoy? Bueno, se trata de una demo. Es una demo, todavía no está el juego completo. En la que somos asistentes en una morgue. Lo que es hacer autopsias a cadáveres y demás historias. Se supone que es un morgue simulator. Pero me han dicho, me han comentado que no se basa solamente en examinar cuerpos y en decir, este ha muerto de esta forma, ha muerto por esto y por esto. No. No, aparte de eso, dicen que hay eventos paranormales, hay eventos raros en lo que es esto. Tiene una historia, tiene sus cosillas. Pero ya digo que es una demo y de momento el juego se supone que está en proceso. Así que vamos a ver qué tal, qué tal está. Bueno, pues vamos a ver qué tal va la vaina loca esta. Vamos a ver. Fue solo... realmente raro. Está muy preocupada. ¿Qué leyes? Ahora cuento cosas. ¿Quién está llamada? Sí. No, 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 no. Quisiera disculpar, has hecho un trabajo maravilloso, pero no me sientes demasiado bien. Esa es por lo que estoy llamando. Sé que es tarde, pero solo tenemos tres hermosos nuevos y no hay nadie que pueda hacerlo ahora mismo. Yo esperaba que pudieras venir y cuidarlos. Sí, ¿estás seguro? Excelente. Estabas haciendole un gran favorito. Vale, lo pillo. Ahora cuéntame un poco más o menos por encima de lo que están hablando. That's great. Thank you. I'm on my way right now. I hope you feel better. Thanks again. We'll see you tomorrow. Bye. Holy shit. That was him. He signed me on. He needs me to come in tonight. See? I told you it was fine. Congratulations. Thanks. I have to go. Like, right now. I'll talk to you later. ¿Dónde están mis llaves? Oh, bueno pues básicamente nos ha dicho, onda, nos ha dicho el jefe que tenemos tres nuevos cadáveres en la morgue. Llave del apartamento, del coche y de la puerta frontera, vale, del trabajo. Ahí vamos. Venga. ¿Esto qué es? Un libro que cubre el proceso de la ciencia y la descomposición. Y claro, como trabajadores en una morgue tiene sentido, claro. Tiene bastante sentido. ¡Ay! ¿Qué es esto? Eso es un tuché. Sí, al menos es el que es un estacionamiento de la radio de una canción. ¡Cállate! Vale, nos vamos. ¡Nos vamos! ¡Of! ¿Y esto qué? ¡Tengo que coger el coche! Ah no, estoy ya aquí, ¿no? Esto es... Joder. ¿Qué? 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 No puedo cerrar la puerta, por favor. ¿Eh? ¿Qué es esto? Una caja de cerillas. Pues, vale. Clipboard. Use for... Sí, para... para movidas. Ah, me lo guardo, vale. ¿Algo más por aquí? Mira, jefe, la calculadora a tomar por culo. Rebeca, gracias por venir. A ver... El cuerpo... Sala de embalsamado. Hay que devolverlo a la sala de storage. Y preparar el siguiente. Te he llevado... Te he dejado la llave de la sala de embalsamiento en el cajón de la mesita, o algo así pone. Raymond, no olvides tu clipboard. Vale. Espérate, ¿esto lo puedo coger? ¿Lo puedo llevar? Sí. Y si yo le doy al espacio... Ajá. Return body to cool storage. Vale. Ay, Dios mío, chaval. Da mal rollo la foto, ¿eh? Da mal rollo la foto, chaval. ¡Anda! Una llave de la sala de embalsamamiento. Pero cógela, coño. Sí. Para cerrar la puerta doble tienes que apuntar en el medio. ¡Ah, sí! Ah, espérate. Vamos a hacer la prueba. Apuntamos en el medio y se cierra. ¡Ahí, ahí! Trabajo más tranquilo, desde luego. Mira, te dejo por ahí esto, ¿vale? A ver... Aquí tenemos un váter. Mira. ¡Ah, sí se me ve! ¡Anda! Hostia, que la han puesto hasta... La han puesto reflejos y toque, guapo. ¿Y tengo linterna? No, no tengo linterna. Vale. ¿Y esto cómo lo abro? Tengo que usar esta barra, ¿no? ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¿Puedo abrir? Hostia, el sonido de la lluvia, tío. ¡Cómo me mola! ¡Ay, el cadáver! Lleva el cuerpo a las... Ah, bueno, a los de antes. ¡Impressive! A ver, use el e-worn. ¡Adiós! ¡Qué susto! ¡Ay, no, tío! No me jodas que va a abrir los ojos este señor o algo. Porque me han dicho que esto es de terror. Que no es solamente un mortuario. A ver... Open de no sé qué... Tal... Vale, que sí. No, menos... No entiendo. Eh... Ah, que tengo que abrir aquí. Coge esta vaina... ¿Y qué tengo que hacer con él? A ver, señor, quédate ahí un momento. Ah, le tendré que meter en alguna de estas. Fian Quigli. ¿Cómo sé yo cómo se llama este señor? No sé dónde le coño. Joder, qué susto. Bernardo Macius. Bernardo Macius... Y Sean Quigli. Pues era aquí, ¿no? Ahora hay que echarle ahí al señor. ¡Ay! Bien, ¿no? Y ahora para adentro. ¡Ay! Me gusta. Y ahora... ¡Hostia! Saca un cuerpo, inspeccionalo... Vale, vale, vale. Muchas cosas, ¿eh? Hay que sacar a este, ¿no? Supongo yo. Ahí. Ahí está, ¿no? Y ahora me la tendré que llevar a la sala aquella de... De las vainas. ¡Joder! Es lo que le cuesta girar, chaval. ¡Flipa! Pero de momento poca... Poca pinta tiene esto, ¿eh? Vale, hay que inspeccionarla, la señora. Girar... Ah, mira, aquí tiene algo. ¿Vale? ¿Giramos? Por aquí no parece que tenga nada... Un momento... Los pies también... Pero no le veo nada raro en los pies. A ver... ¡Ay, los sonidos, tío! Recordando... Enter marking to computer. Vale, o sea que la tengo que meter en la computadora. A ver, por aquí... Rotate. Tiene aquí el este que ya lo hemos apuntado. Nada. Y por este lado de los pies... No parece que tenga nada, ¿no? Pero si no tiene más marcas. ¡Ah, amigo! Que los brazos también. Vale, ahí tiene como una especie de lunar. Y... A ver... Yo miro aquí en la otra mano. A ver... Aquí tiene marcas. Y creo que ya. Creo que ya. Qué mal rollo, ¿eh? Yo no podría trabajar de esto. Yo no podría, macho. La cabeza. A ver, ¿la cabeza se puede hacer algo? Sí, sí que se puede, sí. Tiene esto... Rotate. A ver... Por aquí no tiene nada la señora. Vale, y por aquí parece que tampoco, ¿eh? Creo que está. A ver... Ahora me debería... Vale. Enter marketing to computer. ¡Joder! Los truenitos, tío. Es que flipa. Aquí, ¿no? A ver... Información sobre un cadáver. Haz clic en el sistema de... Marca las secciones. Esta señora se llama... Edad. Tiene 84 tacos. Cabeza, esto. R es tal... Esto y esto. Pierna de tal... No tiene nada. Por lo que yo he visto, no tiene nada. R ar... Abración. Ahí. El otro brazo tiene esto. Vale. Creo que así, ¿no? Estaría. Todo puesto. Ahí está. ¡Ole, ole! Necesito copiar... Necesito copiar... ¿Cómo, cómo? ¿Cómo, cómo? Vale, esto es lo de antes. Déjame paz. Necesito copiar el archivo. ¿A dónde? ¡Ay! Me ha parecido ver a alguien ahí, ¿eh? ¿No? Cerraron las puertas del final. Aquella... ¡Hostia, es verdad! Yo no las he cerrado, ¿eh? Yo no las he cerrado. En la impresora. En la impresora. En la impresora. ¡Ah! Vale, vale. Sí, 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 sí. El documento y llevarlo al despacho. A ver... En caso de deceso... Tal y cual. ¿Quién hace esos ruidos? ¡Ay! ¡Tu puta madre! ¡Oh! Una vieja llave que pertenece a Mr. Delver. Ah, que tiene como easter eggs o algo así, ¿no? Está cerrado. ¿Y si es para qué? ¡Ajá! Pequeña nota, Rebeca. Se supone... Que no deberías encontrar esto, pero... Supongo que encontraste mi llave. A ver, no estás lista para este trabajo. A ver... Raymond. ¿Lo puedo coger esto? No. ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, compañero? Cierra, cierra. No lo puedo cerrar. No lo puedo cerrar. Ahí, ahí. Nadie ha visto nada. ¿Lo ha visto? Nadie ha visto nada. Entonces ahora tenemos que llevarlo al despacho, ¿no? Y que tengo que dejarlo por aquí o algo. Lo que acabo de coger. Cierra eso. No, no tiene pinta, ¿no? O es que yo no sé dónde se deja. Fíjate un café. ¡Ahí va! Perdón. Perdón, perdón. No, aquí no me deja hacer nada, ¿eh? En la pared. En la pared... ¡Ah! Joder, qué ciego estoy, chaval. ¡Ahí está! ¡Ahí está! En el lugar que corresponde. Claro, no había visto esto, coño. Claro, claro. Vale. ¿Y ahora? Tienes que crear un fluido... ...para embalsamar el cadáver. Metanol, glutar... De tu puta madre... Humectante y formaldehido. Vale. A ver. ¿Y eso qué estará por aquí, no? ¿Esto qué es? Humectante. Esto lo puedo coger. Vale. Nada, nada por aquí, nada por aquí. ¿Esto qué es? Formaldehido. Pillo. No puedo coger nada. No puedo coger nada. Ah, que no puedes cogerlo. ¡Excelente snake! ¡Joder, qué susto! ¡Señor Héctor! ¡Muchas gracias! ¡Héctor Fenty ahora es un survivor! ¡Qué tal, tío grande! ¡Pues bien! ¡Pasando...! ¡No, tío! ¡Pero por qué hace ese ruido! Espera, espera. ¡Hostia, qué cojones! Si no lo miras, se acerca. ¿Qué dice? ¡Se ha apagado la luz! ¡Ay, los ojos rojos! ¡Eh, tú! Escúchame. Mejor si nos llevamos bien. Yo creo, ¿verdad? ¿Verdad? ¡Ay, Dios mío! ¡Pero espérate, que tengo que hablar con la gente! ¡Pero mírala! ¡Que no quiero mirarla! No será usted, señora, ¿verdad? No será usted, señora. ¡Uy! ¡Ah, que se echa aquí la vaina! ¡Oye, por favor! Déjame trabajar, ¿eh? Déjame trabajar a gusto y no me... ¡Taca la polla! ¡Ay, ¿dónde está? ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡Ay, Dios mío! ¡Pero, anda, una tarjeta! ¡Ay! ¡Ay, qué mal rollo! ¡Pero por qué! ¡Vaya puto grito he pegado! ¡Pues el que he pegado yo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Me parto! Mr. Delverworth Beach ¡Ah, eso es lo del jefe, ¿no? ¿Esto qué es? ¡Metanol! ¡Dámelo! Y esto también, ¿no? ¡Me lo ha pedido! ¡Ya! 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 ¡No puedo holdar nada más! ¡Me lo ha desconcentrado! ¡Qué flipas, eh! ¡Metanol! ¡Glutarel del HIDE! ¡Y formaldehido! ¡Vale! ¿Esto qué es? ¡Esto no me interesa! ¡Esto sí! ¡Formaldehido sí! Lo echamos aquí Y me faltaría El Glutaren de Hardenauer Como se llame eso ¿Esto qué es? No, esto no, esto no lo quiero Glutaren... ¡Esto! ¡Esto sí! ¡Esto sí! ¡No estará por aquí otra vez, ¿no? No estoy tranquilo ya, eh ¿Y ahora qué? Hace una incisión en la carótida En la yugular Con los escalpelos y los jordes ¿Los tendré que buscarlos? ¿O se la puedo hacer...? Los tendré que buscar, ¿no? Estarán por ahí Vale, esto... Crocar ¿Esto qué es? En el de inyector Nada Tengo que buscar... Al pelo Tío, al pelo ha estado Corses, esto... ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Por favor! Dios mío A ver... No sé si tengo todo Vamos a hacer la prueba Yo es que ya... Ya no me concentro, eh Eh... Escalpelos... ¡Ahí! ¡Mira, ya, ya! ¡Ah! Mis muertos Por el suelo ¿Qué haces ahí? Señora Pasa pa' acá Que te vas a resfriar Más todavía ¿Qué tengo que hacer ahora? ¡Ay, los pelos, chaval! ¡Ay, los pelos! ¿Y si me vengo pa' acá? ¡Uuuh! Mete esto, mete esto ¿Me puedo ir por aquí? No No puedo Me tengo que enfrentar a mis miedos Va a venir, a que sí A que según me acerque Me va a asesinar ¡Ay, qué mal rollo da, tío! ¡Ay, señora! ¡Señora! Mira, chaval A ver No sé lo que coño pone Pero es que me suda la po- ¿Qué? ¿Pero por qué hace Thanos? ¿Hace así? ¿Qué tengo que ir, verdad? ¡Cabrón! ¡La puta madre, chaval! ¡El chasquidos! ¡Ja, ja! ¡La chasquidos! ¡No estoy en la cara! ¡Me odio! ¡No veo nada, tío! ¡No! ¿Qué tengo que hacer? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Hostia! ¡La señora Owens! ¿Qué? ¡Han hecho un aumento para ti, así que es 300 miligramas ahora! ¡Dame saber si tienes un buen trabajo! ¡No, no! ¡No! ¡Aquí, amigo! ¡Vámonos de ahí! ¡Aquí, amigo! ¡Por favor! ¡Están van a matarme! ¡Vámonos! 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 ¡Oh! ¿Qué? ¿Se ha suicidado? ¿Qué cojones? ¿Se suicida la chica? Vamos. Es lo que nos dan a entender. Que se suicida, tío. No sé... ¡No, hombre! ¡Pero, tío! ¡Cómeme los huevos, hombre! ¡No veo nada! Voy a abrir y va a estar aquí otra vez, ¿verdad? No tengo linterna, pero ¿por qué pone F para...? ¡Oye! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, señora! ¡Dios mío! ¡Señora! ¡Ay! ¿Te puedo hacer algo en el cuello? ¡Hostia! No, esto no. No, ¿qué es lo que te voy a usar exactamente? Bueno, el corte lo tienes hecho ya, ¿vale? Tengo que buscar... A ver... Scalpel and forceps. Señora, ¿puede usted decir...? Bueno, si me dice algo entonces ya me preocupo, ¿sabes? Así que mejor no me digan nada. Mejor no me digan nada. Trocar y arteri forceps. ¿Hemos dicho que era...? Forceps. Pues si los tengo. ¡Ahí! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¿Y ahora esto, no? Eso no es. No. ¿O ya está? Vale, va. A ver. A ver. ¿Están tubing to both veins? ¿Connect? Pero no sé exactamente... No sé. No sé lo que te voy a usar. El trocar este no es. Esto no es. Tengo que buscar algo más. Tiene que haber algo más por aquí. Engancha un tubo a ambas venas y conéctalo al pump. Pump no sé qué es. Ah, pues a la máquina esta, ¿no? Pero es que la máquina esta no tiene tubos, ni tiene nada. Busca como un paquete de tubo. Un paquete de tubo. Un paquete de tubo. Un paquete de tubo. ¿Qué es esto? ¡Ay, que me lo he llevado! Bueno. Nada, nada, que no. Que me dejes, que me dejes. ¡Ah, esto! ¿Y por qué no lo puedo coger? ¿Cómo lo cojo? Te llego aquí y te lo... ¡Ah, amigo! ¡Amigo mío! A ver. Tengo que usar el PC tubing. ¡Oh, Dios! Vale, me sirve. ¿Y ahora qué? ¡Otra vez! ¡Pero bueno! ¡Vete a la mierda un rato, hombre! ¡Al loro, chaval! No somos nada, ¿eh? No somos nada. Vale, ¿y qué tengo que hacer ahora? ¡Ah, mira! A ver, sale menos sangre. Vale. Ahí está, ¿no? Ahí está, ¿no? A ver. Quita los tubos y... Vale, y cura la incisión. Cuidado, ¿eh? Que voy a hacer esto. No me toque los cojones. Ahí está. Perfecto. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? A ver. ¿Qué se me va? ¿Qué habéis incluido? No sé, no sé. ¿A qué se refiere? A ver. A ver. ¿Quién se ha de trocar el todo? ¿Y de... No sé qué. ¿Qué tengo que meterle aquí? ¿Trocar ese? Pero, ¿dónde? Creo que me ha faltado algo, ¿verdad? Que bien hablo inglés este año, ¿eh? O sea, hay que buscar, hemos dicho, un... Reservo el Pag. Reservo el Pag. ¿Y eso dónde coño va a estar? Que tengo que ir para allá, ¿verdad? Para cruzarme con mi amiga. ¡Amiga, que voy! ¡Que voy! No. Menos mal. ¿Esto qué es? Bolsa de cremación. Anda. Pues igual es esto. ¡Ay! Era una luz. Era una luz. Era una simple luz. ¿La habéis visto, a que sí? ¿A que la habéis visto? No me toco los cojones, ¿eh? Que te he visto. Es que de verdad... ¿Esto qué es? Esto, esto, esto. Esto es lo que necesito yo. Fill an empty with cavity fluid. Insert, trocar, into the abdominal cavity. Eh... ¿Comor? ¿Quieres coger un escalpelo? ¿Un escalpelo? ¿Para qué? Tienes que llenarlo de cavity fluid. ¿Cavity fluid? ¿Cuál era el cavity fluid? No, esto no. Ah, claro. Habrá que hacerle la incisión, ¿no? Supongo. No. ¿Dónde está el cavity fluid? Me cago en tu puta madre con los rayos, coño. Fluido. Me parto los cojones. Eh, esto es, ¿no? Cojones. Es que te lo ponen aquí, tío. Toma por culo. Vale. Ahora. Ay, 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 ay. ¿Qué tengo que hacer? Ay, la que estoy liando. Señora, no te enfades conmigo. Es que soy nuevo, ¿eh? Toma, 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 toma. No puedo usarlo aquí. No, 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 no. Esto no es. Ahí, ahí. Tiene que absorber. Ahí, 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 ahí. No mires detrás de ti. Pues ya me lo has dicho todo. Y... Ay, casi. Ahí vamos. No, no estoy. No estoy. No estoy. No mires detrás de ti, verás. No hay nadie. ¿Qué me queréis? Troletear, ¿eh, cabrones? A ver, ¿qué más? Por, pump cleaner, inton, emmanaje... O sea, tengo que limpiar esto, ¿no? Con esto. Pro clean. Eh... Joder, el ruido que hace la virgen. Y luego devolver el cuerpo. Vale. Devuelve el cuerpo al storage. Ha, 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 ha. Hola, señora, nos vamos, ¿eh? Vámonos. No, si ya me he dado cuenta. 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 No sé... ¡Ay! ¡Mírame, dice! ¡No, señora! ¡Pero por favor! ¡Qué necesidad! ¡A tomar por culo! ¡Despedía! ¿Cómo explico yo esto al jefe? ¿Cómo le explico yo esto? ¡A tomar por culo! ¡Se acabó! ¡Gracias por jugar a Mortuaria Assistant Teaser! ¡Ah! La historia de Rebeca, la historia de la morgue, todas las vainas, las entidades demoníacas... ...vendrán en 2022. ¡Bueno! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Ahí! ¡Oh! ¡Pues que poquito ha durado, ¿no? ¡Me ha hecho corto, eh! Pero... ¡A ver! ¡Es una demo! ¡Su propio nombre lo indica! ¡Pero coño! ¡Oye! ¡Tiene buena pinta, eh! ¡Tiene buena pinta! ¡No es un simulador como tal que vas... ...abres un cuerpo, tal, lo examinas, esto, lo otro, pues, lo guardas! ¡No, no, no! ¡Tiene sus cositas de miedo! ¡Lo cual me gusta! ¡Veremos a ver cuándo salga el juego completo! ¡A cuánto sale! ¡Y lo que hacen! ¡Y demás historias! ¡Habrá que echarle un ojo, sí! ¡Y poco más! ¡Gente! ¡Hasta aquí! Bueno, ya habéis podido ver. El juego, la verdad, que está muy curioso. Tiene muy buena pinta. Ya en lo que es la demo, lo que es, supongo, que el primer nivel. Porque no creo que nos hayan metido aquí un nivel que va a medias. Además que la historia cuadra, como habéis visto, bastante canguelo, eh. O sea, hay eventos y situaciones que no me esperaba, pero para nada. O sea, me esperaba cositas más light, pues como que algún cadáver abriese un ojo de repente. O te mirase, o te encontrases, yo que sé, cosas raras que desaparecieran. Tipo, pues que se estaba volviendo loca o algo así, pero no. Visto lo visto, tiene un pintón que flipas. Y todo tiene que ver con el mundo demoníaco, con el tema de las posesiones. Tiene que estar muy bien. La verdad que espero su lanzamiento y seguramente cuando salga el juego completo, lo traigamos por el canal. Pero de momento, hasta aquí, gente. Espero que os haya gustado y ya sabéis que en breve tendremos más cositas por el canal. Os estoy dejando abajo en la descripción mi canal de Twitch, donde en directo jugamos a diferentes jueguecitos. Incluidos todos estos juegos de miedo que os voy trayendo por el canal. Y poco más que contaros, gente. Ya sabéis, cuidaos en la carretera, como digo siempre. Y hasta otro video, chavaletes, cuiguitas.